Bueno, vamos a ver, el señor Avalos lo primero que tiene que hacer es ponerle un tren a los extremeños y dejarse de juegos retóricos, dialécticos, para los que está infradotado. Vamos a ver, pone como ejemplo él y la ministra, creo que es de trabajo, ¿no?, la que ha salido. Sí, la que venga Valerio. Esta señora que tiene una cara decimonónica. Vamos a ver, lo ponen al PSOE como el ejemplo de la pulcritud, la lealtad, el sacrificio. Pero por Dios bendito, el PSOE en sus 140 años de historia, desde que lo funda aquel tipógrafo analfabeto y venenoso que se llamaba Pablo Iglesias, ha estado siempre en la vanguardia de la traición a España. Siempre. El PSOE, hasta hace muy pocos años, era una banda de pistoleros. Lo fue con Pablo Iglesias, lo fue en la Segunda República. Una banda de pistoleros y de ladrones que asaltaron el Banco de España y se llevaron todo el oro que pudieron al exilio. Es un partido que no le ha hecho más que daño a este país. Y ahora vuelve a las andadas. Ejemplo, el pacto de este partido traidor, que hasta los años 30 fue una banda de pistoleros y de ladrones, de ladrones, ahí está Negrín, ahí está Indalecio Prieto, ahí está Francisco Largo Caballero, una banda de ladrones y de pistoleros. Curiosidad histórica, Eduardo, ¿se salva alguno? No, Besteiro. Besteiro, perdón. El único. El único. Para de contar. Todos los que has dicho con estatuana castellana. Una banda de ladrones y de pistoleros. A partir del 82, este PSOE lo acaba de volver a hacer porque está en su propia naturaleza estar en la vanguardia de la traición a España. Acaba de pactar con Bildu en Navarra. Lo que es entregarle Navarra, a la que Ortega llamaba la Jerusalén de los Vascos, al separatismo vasco. Anexionarán Navarra a esa idiotez que tanta sangre ha costado, que no tiene cartografía registrada, que llaman Euskal Herria. Que no existe. Existe la aldea de Asterix. La aldea de Asterix tiene cartografía. Euskal Herria no tiene cartografía. Es un país mitológico, inventado por esa mala bestia que era Sabino Arana, por ese padre de los criminales del PNV y de ETA, que fue Sabino Arana. Y ahora el PSOE lo vuelve a hacer. Lo acaba de hacer en Navarra. Lo hizo en el Faisán. Lo hizo con Zapatero abriendo el proceso de negociación con ETA, de claudicación del Estado ante ETA. Mientras ETA mataba, Zapatero negociaba con ETA. ¿Es eso traicionar a España y a los españoles? Me parece que no cabe la menor duda. Señor Ábalos, póngale tren a los extremeños y déjese de gilipollefes retóricas para las que evidentemente Dios no le ha... Bueno, la iniciativa...